Yo lo que quiero no es mudarme, yo quiero ser ciudadano de otro país, yo quiero ser una entidad nacional de otro país, no quiero ser un... No voy a ir como un extranjero, yo voy a Uruguay y voy a pedirle ser ciudadano de Uruguay, ¿se entiende? Y si Uruguay no me quiere allá, iré a México, y si México no me quiere allá, iré a Estados Unidos. Todos los países tienen sus reglas, ¿no? Pero todos los países del mundo, si vos declarás mudanza y declarás que querés abrir una empresa y declarás que tenés el dinero para, te abren la puerta. Este es el único país que la presión fiscal te impide trabajar. El resto de los países te dicen, ah, ¿querés invertir acá? Vení, vení, pagá los impuestos acá, por favor, vení, no hay problema, Fran, venite. Todos los países, ya estuve leyendo un montón, todos los países. Fran, vení, no hay problema, no hay problema, pagá los impuestos acá, no tenemos problema, venite. Qué triste nacionalmente escuchar eso, man. Y es que, amigo, es una realidad muy cruda que no me gusta hablar porque la gente le re choca y son todos re... Yo entiendo que sean peronistas o que apoyen el gobierno actual, pero la presión fiscal que está ejerciendo Argentina hace que todas las empresas se vayan. Y entonces no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Se viene la noche acá. Y la gente no lo ve, pero bueno, o sea, no es un tema para hablar en stream, ¿no? Como Nike, Falabella y mucho más que se van a ir estos meses. Ustedes piensen esto. Les voy a hacer una regla de tres muy simple para todos los que piensan que los empresarios son oligarcas, hijos de puta. ¿Ok? Porque todo el mundo piensa que el que invierte en el país y contrata gente es un hijo de puta. Les voy a contar cómo viene la mano. En Argentina, cada vez que me paga alguien del exterior, a mí el depósito me entra en dólares porque es un contrato en dólares. Me entran los dólares. El país me dice, Fran, vos lo podés sacar, pero te lo damos cada dólar a 70 pesos. Bueno, muchas gracias. Agarra los dólares a 70 pesos y yo tengo que pagarle a la gente, ¿sí? Porque yo les voy a contar algo muy íntimo. Y es que a mi manager siempre le digo, yo soy el último en cobrar. Que cobren todos los jugadores. Y hay pagos que se nos complican porque pagar al exterior en Argentina no se puede. Entonces, yo básicamente no tengo una vida de lujos y va a chocar que lo diga. Pero sí, tengo 7 PCs en mi casa y todo eso. Pero no es que yo gasto en comer sushi todos los días o caviar o qué sé yo. Tengo una vida re normal en cuanto a consumo. ¿Se entiende? No compro ropa, no compro comida cara, no hago cosas así de extrovertido. Tengo un auto lindo, sí, lo tengo en venta ahora porque me quiero ir, etc. Pero va a chocar que lo diga porque dice, no, Fran, vos estás cagado en mi vida, no sé qué. No estento en el sentido de... Y me gustaría que le pregunten a Felipe porque Felipe va a ser muy sincero con eso. Tengo una vida muy estándar, no me gusta gastar en pelotudeces. No me gusta gastar en pelotudeces. Abandonar a Argentina, qué vergüenza. Dale, DNG y un bajo Ransu. DNG y un bajo Ransu me dice, qué vergüenza que me quiere ir del país. Dale, amigo, dale, dale. Y te voy a seguir explicando porque no me molesta explicarlo y me gusta explicarlo. Acá, además del dólar, que vale la mitad, ¿sí? Porque ya ahí perdiste un 50% de tus ingresos. Saquemos la cuenta, un sponsor me paga, ¿ok? Me llega a 70 pesos y para comprar el dólar me lo cobran 140. Ya ahí perdí un 50% de mis ganancias, ¿ok? Perdí el 50%. Ya no hay manera de sacar adelante esto. Después, la presión fiscal más alta de Latinoamérica, una de las más altas del mundo. Un 45% de impuesto a las ganancias, del 42 al 45. Que es un 50% porque está disfrazado por la hiperinflación que hay. ¿Ok? Ustedes no se dan cuenta porque están encerrados. Pero además del 42% de impuesto a las ganancias, hay un 8% oculto de hiperinflación. Entonces tenés un 50% de restricción de tu sueldo anual, más un 50% de la quita de dólares. En otros países, la presión fiscal más alta es de un 35 al 40%. Pero vivís con hospitales de la puta madre. Vivís con todas las calles pavimentadas. La gente cobra bien. La gente vive bien. ¿Se entiende? La presión fiscal que hace Argentina es de un país tier 1. Y esto no es un país tier 1. Acá te roban por la calle el celular y te pegan un tiro después de robarte el teléfono. Acá, acá es pura corrupción. Acá sacar algo de la aduana me lo cobran. Me cobran una coima para sacar algo de la aduana a mí. ¿Se entiende? Porque ven que estoy registrado en la FIF. Ven quién soy. Dicen, no, vamos a cobrarle a este Gil. No le demos las cosas. Y es un constante trabas y trabas y trabas y trabas y trabas y trabas. ¿Qué hace que quieras irte? Es como una mujer. El país es como una mujer. Vos podés ser nacionalista y decir, amo mi país, voy a muerte con mi país, la lucho a muerte. Igual que con tu mujer. Vos estás casado y vos con tu mujer vas hasta el fin del mundo. Pero si vos llegás a tu casa y tu mujer se está culiando al carnicero de la esquina, ¿sí? La llamás por teléfono y te dice, no, me fui de joda con este flaco que me culié ayer. Y al otro día, lo mismo. Y al otro mes la encontrás a tu mina en tu casa con otro flaco. Y así a cada rato. Lo mismo el país. Si el país te caga y te caga y te caga y te caga y te rompe el orto y no te alcanza y vos seguís laburando como un hijo de puta para contratar gente y dar trabajo y te siguen cagando y no te dejan crecer, va a llegar un punto en el cual te cansás de que tu mujer te cague y te vas. Entonces no soy un hijo de puta. Es más, lo que estoy haciendo, yo me siento un héroe haciendo lo que estoy haciendo. Yo me siento un héroe, boludo. Me siento un puto héroe. Porque yo me voy a hacer algo que nadie se anima a hacer. Y yo, cuando otro argentino me diga, Fran, no aguanto más, me quiero ir, yo le voy a dar la mano, lo voy a emplear, y le voy a dar la oportunidad de nacionalizarse en otro país. Yo no voy a cagar a mis amigos, yo los voy a traer conmigo. A mí me da miedo irme, me voy a sentir solo, me voy a sentir muy solo. Porque probablemente no vaya a Uruguay, probablemente me vaya a Estados Unidos y me voy a sentir muy solo, me voy a sentir muy, muy solo. Muy solo, porque voy a estar solo. Pero yo le voy a dar la mano al resto para que se venga. Y desde otro país voy a mandar dinero acá para ayudar a mis compatriotas argentinos a trabajar de lo que les gusta. Nuevecita no se va de Argentina, Fran Caster se va de Argentina. Y lo hago con orgullo, por más que me duela. Para mí no es fácil dejar todo irme. Tengo una vida acá, tengo una familia, tengo amigos, tengo mi casa que recién terminé de armar. Pero bueno, esto será una streaming house o una GH, ya veremos qué hacemos. Yo lo único que sé es que tengo los huevos bien puestos. Y por esto hago lo que sea. Si tengo que dejar todo, si tengo que dejar todo, yo dejo todo, no me importa nada. Yo ya estoy en un plano en el cual no me importa que lo que tenga que hacer. Ya no me importa eso. No, 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 no me voy a rendir acá. Bueno, tampoco para que me tiren flores, boludo. Tampoco para tanto. Yo también los quiero echar. Pero bueno, cambiemos de tema porque siempre estoy quejándome del país y no da. Hablemos de otra cosa. Hablemos de cosas lindas. Y me puse a ver cosas que me causaron mucha gracia. Corte, dije, bueno, voy a vender el auto, ¿no? Es una decisión que ya tomé, ¿ok? Voy a vender el auto, voy a comprarme un bolsito o algo así. Y estuve viendo a cuánto puedo vender el auto en Argentina y a cuánto puedo comprar un auto en cualquier país normal. Ey, es ridícula la diferencia que hay en autos precios en Argentina y cualquier otro país. Es totalmente ridículo. Es totalmente ridículo. Es muy ridículo. Llévatelo y lo vendés afuera. No, lo vendo acá. Que acá todo vale el doble, boludo. Lo vendo acá. El auto, todo acá, acá. ¿Sabes inglés? No, pero no importa, no importa. Donde me mude voy a aprender. Da igual, me tendré que acostumbrar y afrontar otra realidad. Me compro un repolo. Un repolo todo destruido, manual 1.6, 2002. O un gold trend. Tipo, posta que se aprende con el tiempo el idioma. Colta, lepo, colta. Pasa que también como que da nido andar en Argentina con un auto. Yo cuando veo las historias de Oscu con el Camaro, no, ¿cómo se llama? Con el Mustang, no, tampoco. Era un, ¿qué era lo que tenía? ¿Un Camaro o un Mustang tenía Oscu? Un Mustang. Yo veo los videos y digo, ojalá no le pase nada. Porque posta, no, amigo, te reencañonan. Buenos Aires no es Argentina. Está claro, está claro que no. Pero bueno, vivimos en Buenos Aires nosotros. Entonces, es la realidad que vivimos. ¿Saben qué me gustaría? Que se van a reír de mí. Me gustaría un puto Fiat 500. Lo metes en cualquier lado. En cualquier lado entre ese auto. Eso voy a hacer. Lo voy a cambiar por un Fiat 500. Ay, qué puto, cambié el Audi por un Fiat 500. No, un Abarth, no. Porque es lo mismo. Te van a robar. No me pongan. No, Fran, cambialo por un BMW. No, no, justamente no. Es todo lo contrario. ¿Las motos te van? Sí, tuve, pero choqué. Choqué fuerte yo. Tuve un choque muy fuerte. Bueno, es una pregunta muy recurrente. Fran, ¿estás soltero? Sí, pero está todo bien. Corte. No, no está todo mal ni nada por el estilo. No pasó nada malo ni nada por el estilo. No, F, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No lo tomen como algo malo. Es algo re positivo para mí. Me estoy encontrando. No sé si se nota cómo streameo, cómo me siento. Es re positivo para mí. De verdad les digo. No, no es algo malo. Para nada. Para nada es algo malo. De verdad me estoy encontrando piola y mudarme también me va a hacer bien. Es muy positivo para mí. De verdad les digo. Todo lo que estoy viviendo me está haciendo crecer como persona. Yo aprendí con el tiempo y con las relaciones y con las amistades y cuando alguien te defrauda o cuando estás mal por algo. En este caso no estoy mal. No es algo que se cerró mal los términos. No hubo una pelea. No hubo nada. Pero aprendí a ver todo de otra manera. Posta, tomo todo muy positivo. De todo lo que me está pasando me trato de nutrir de manera buena, ¿me entendés? No lo veo como una tragedia. También es gracias a la gente con la que trabajo y cómo me van guiando, ¿no? Cuando vi lo del impuesto que aumentó un 10%, el impuesto a las ganancias, me agarró un ataque. Y lo llamaba mi manager, lo llamaba Felipe. No, ¿qué vamos a hacer, boludo? Es una locura. No se va a poder esto, no se va a poder lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Tranquilo, hay que hacer esto, tranquilo, qué sé yo. Y nada, me van llevando como un estatus de tranquilidad. Porque soy un chabón que cuando me pasa algo muy bueno, estoy muy arriba. Estoy muy arriba, me siento muy bien. Pasa algo bueno y me quiero comer el mundo, me sobrehypeo, después me decepciono, después me pongo mal. Como que soy un chabón que... No, no es impulsiva la palabra. Me dejo llevar mucho por las emociones, pero no es un impulso de hacer cosas. Es un impulso de estatus emocional. Es como me decían en terapia, cuando iba a terapia. Vos sos un chabón que tu curva emocional es muy arriba, muy abajo, muy arriba, muy abajo. Y estoy empezando a controlar la ansiedad de otra manera, ¿me entendés? Es como que todo lo llevo en una línea más. Sí, me siento mejor, me siento peor, pero no es como antes que me iba, venía, me iba, venía. Ahora es como un estoy bien, estoy bien, estoy mal, pero dentro de un margen que es aceptable para la vida de alguien. Porque uno dice, ah, sos famoso, ah, te miras gente, ah, tenés plata, ah, contratás jugadores, tu vida, no sé qué, debes estar, y no, todo lo contrario, mientras más responsabilidades tenés, más te lleva, más te come, más te come la cabeza, más, es raro, no sé cómo explicarlo y no lo van a entender porque no está en mi lugar. Pero corte, entre un estatus en el cual estoy más enfocado, con ganas de trabajar, más tranquilo, sin dejarme llevar, un autocontrol, por así decirlo. Si me viera en USA ya estaría pegado, con una modelo rubia y un avión privado. Pero todo en esta vida se me ha complicado, por eso me siento vacío y un poco frustrado. Baby, no, otro yo que me tiró.